Hola chavales, soy Nacho Casado y estamos en un tutorial de cómo hacer un ollie. Allá vamos. Bueno, para hacer un ollie tienes que poner los pies aquí un poco así en los tornillos. Tienes que poner así el tail, hacer así, raspar y luego ya saltas a la tabla porque es así la cosa. No tiene más. Vamos con los ejemplos. ¿Qué es el ollie? Bueno. Bueno. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!